¿Qué tal mi gente? Somos Grupo VINE DIRECTA Estamos aquí grabando unos doyitos para que hay para toda la gente que nos ha apoyado en las redes sociales Youtube, Facebook Estamos aquí presentándoles pues que nosotros vamos a andar por ahí ya echándoles más ganas en todas las Este pues agradeciendo a toda la gente que nos ha apoyado hay también para decirles que va el video oficial de esto ahí pues vamos a seguir grabando unos correitos que vienen ya próximos Saludos a toda la gente que nos ha apoyado y nos siguen en las redes sociales Saludos